Venezuela en el puesto 49 del ranking de la FIFA. Aquí te cuento cómo se calcula. Dónde era el que le duele, presentado por Tribu Deportivo. Visita nuestra página tribudeportivo.com, regístrate y hazte parte de la tribu. Este jueves conocimos que Venezuela está en el puesto 49 del ranking de la FIFA, muy lejos de nuestra mejor participación histórica, que fue ser 25 del planeta. Aquí te voy a contar la fórmula. Es muy simple. P es igual a M por I por T por C, donde P obviamente se refiere a los puntos. M es el resultado del partido. Si se gana un partido, tres puntos. Si es un empate, un punto. Si es derrota, no te dan nada. Si hay una victoria por penales, recibe dos puntos. Y si es una derrota por penales, se suma un punto. También se toma en cuenta la importancia del partido. Si es un amistoso, apenas un punto. Si es un partido de primera fase de Copa del Mundo o de eliminatoria, dos puntos y medio. Si es un partido de fase final de Copa FIFA Confederaciones o si es de torneos continentales, como la Copa de la UEFA, la Copa América o la Copa Oro, se otorgan hasta tres puntos. Y si es un partido de fase final de Copa del Mundo, hasta cuatro puntos. Luego, el factor T se refiere al peso del rival. Obviamente, si vas a jugar contra Brasil o contra Argentina, están mejor rankeados. A ese valor del ranking se le restan 200. Y así vamos a conocer el valor asignado para el rival que tendremos. Finalmente, C se refiere al valor del rival de la confederación al que te enfrentas. Donde hoy, enfrentar a un rival de Conmebol equivale a un punto. Enfrentar a uno de la UEFA 0.99 y 0.85 es el valor asignado para equipos de confederaciones africanas, asiáticas, de la confederación de Oceanía o la de Centroamérica y del Caribe. De esta forma se calcula el ranking de la FIFA. Yo no sé si ustedes lo entendieron. Yo, la verdad es que tengo claro que no lo entendí. Duélale al que le duela. ¡Gracias!